Estamos aquí para darle gracias a nuestro presidente y a todos sus colaboradores por el trabajo que hizo de nuestra calle. Muy bonito, muchas gracias, un aplauso para todos. Y esperamos que todos los vecinos de esta Comofor pidemos los arbolitos que nos acaban de poner. ¿Cuántas veces tuvieron que caminar para llegar a la escuela y llegar con los zapatos sucios? Hoy ustedes están siendo testigos de que eso terminó. El día jueves es la graduación del Colegio de Bachilleres y qué orgullo y qué honor que puedan caminar por una calle digna para todos ustedes. Por eso estoy contento, por eso estoy celebrando junto con todos ustedes porque esta victoria no solamente es de ustedes. Recuerden que yo también soy Colegio de Bachilleres. 4, 3, 2, 1... Nos comprometemos a aprovechar al máximo esta nueva calle, cuidándola y utilizándola de manera responsable. Estamos seguros de que juntos como comunidad lograremos maximizar su impacto y garantizar que su beneficio perdure en el tiempo. Una vez más, gracias señor Presidente Municipal por decir un valor de contribución a nuestra comunidad educativa. Esta obra será recordada como un índole de su historia y siempre le estaremos agradecidos por su dedicación, compromiso con su dignidad. Muchas gracias. Ahora que la calle se encuentra en óptimas condiciones, con maquetas despejadas, no solo llegamos limpios, sino tenemos esa certeza de que llegamos seguros hasta el colegio. También agradecer al Presidente Municipal a mirar el hecho de que el licenciado voltee a ver a la sociedad estudiantil que estaba tan desprotegida por las administraciones pasadas y es un hecho de reconocer y de aplaudirse. Enhorabuena Presidente, muchas gracias que voltee a vernos a todos nosotros como comunidad estudiantil. Enhorabuena Presidente. Gracias. Gracias al trabajo que el Presidente Municipal ha estado realizando durante su administración y el apoyo que le está dando a las instituciones educativas de nuestro municipio. Le agradecemos mucho.